Hola, con nuestros deseos, porque este sea un año lleno de felicidad y mucha prosperidad para nuestros afiliados, iniciamos la primera emisión del 2019 de Confenalco Contigo TV. Hoy nos encontramos en el Parque Club Confenalco Guayabal en compañía de alguien muy especial para todos nosotros, nuestro director Jorge Alejandro Gómez Bedoya, a quien tendremos como invitado especial en este programa. Director, bienvenido. Hola Natalia, muchas gracias por invitarme a esta primera emisión de Confenalco Contigo TV. Qué bueno poder iniciar este año en compañía de todos los colaboradores y de todos nuestros afiliados. Aprovecho esta oportunidad para enviarles nuestro reconocimiento y gratitud por toda la confianza que nos han dado y también quiero aprovechar para desearles un feliz año nuevo lleno de mucha felicidad y ojalá que podamos todos poder cumplir con esas metas y con esos sueños que nos hemos trazado para esta nueva vigencia. Director, y hay una frase que con seguridad va a sonar en el 2019 y es que juntos llegaremos más lejos. Así que lo invito a usted y a nuestros afiliados a ver los titulares. La misión de la Caja es contribuir a que nuestros afiliados sean cada día más felices. Por eso nuestros programas y servicios integrales de seguridad social llegan a todos los rincones del departamento. El equipo humano de la Caja te espera para hacerlo bien cada día. Claro que sí Natalia, porque la meta es que a diario, cada día, todos nuestros servicios sean prestados por nuestros colaboradores con esa pasión y con ese amor y esa entrega que siempre nos caracteriza. Pero además de llevar esos servicios con mucha calidad, también los queremos seguir entregando con esa sencillez y con esa cercanía. En todos nuestros programas, como es crédito, vivienda, la misma cota monetaria, nuestros subsidios de vivienda, cultura, bibliotecas, esparcimiento, deportes, en fin. Toda esa oferta de servicios tan amplia que tiene Confenalco Antioquia para entregarle a sus afiliados y a toda la comunidad antioqueña. A propósito, director, vamos a recordarles a nuestros afiliados algunos de los beneficios que ofrece la Caja en esta temporada escolar. Este mes no dejes pasar la oportunidad de ahorrar en grande con los descuentos especiales en útiles y productos escolares gracias a la temporada escolar Confenalco que se realiza durante el mes de enero y parte de febrero. A través de convenios establecidos con muchos almacenes, nuestros afiliados podrán acceder a rebajas en útiles, prendas, equipos, algunos productos de mercado y en general elementos que les permitirá a las familias iniciar la temporada escolar ahorrando. Además, aprovecha que en esta temporada los descuentos también aplican en matrículas, instituciones educativas, créditos educativos y programas y cursos que brinda la Caja. Para acceder a estos beneficios, solo debes presentar tu cédula o carnet de afiliación en los almacenes que se vincularon a la temporada escolar y que podrás consultar en nuestra página web. Director, cuéntenos en educación cuáles son los retos de la Caja este año. Natalia, la Caja continuará en su entrega de una formación pertinente para todos nuestros afiliados y usuarios, en la cual podamos formarlos y entregarles todas las herramientas, capacidades y competencias necesarias para poder suplir, para poder llenar esas vacantes, esa mano de obra que tanto están necesitando nuestros empresarios. Y lo seguiremos haciendo a través de nuestros programas de formación para el trabajo y desarrollo humano. Igualmente, seguiremos afianciando esos programas tan exitosos que tenemos y les estamos entregando a la comunidad, en materia de bilingüismo, también en nuestros programas de gastronomía. Y obviamente, estamos trabajando seriamente en poder acompañar todos esos proyectos productivos de emprendimiento y ahora también estamos alineados con esa política del gobierno de las empresas culturales y recreativas. Así es, director. Invitemos entonces a nuestros afiliados a conocer la oferta educativa que tendremos este año en educación, deportes y formación artística. Este año aprende lo que más te gusta y cumple tus propósitos practicando eso que te hace feliz. En Confenalco Antioquia encuentras la mejor opción para iniciar tu proceso formativo, por eso te ofrecemos cursos de educación y deportes, programas técnicos, educación básica y media. Cursos de inglés, sistemas, baile, natación, fotografía, canto y mucho más puedes aprender con nosotros. Además, tienes muchas razones para elegirnos. Flexibilidad horaria, estamos certificados por Helicontech y tenemos presencia en todas las regiones. Que este año una de tus metas sea aprender eso que te hace feliz. Desde hace algunos años, Confenalco Antioquia ofrece a nuestros afiliados categoría A y B la oportunidad de pagar el estudio de sus hijos gracias a los subsidios educativos. Director, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa y sobre los otros subsidios que ofrece la caja. Claro que sí, Natalia. En nuestro afán de poder seguir contribuyendo a la calidad de vida de las familias afiliadas, nuestros programas de educación a través de los cuales les entregamos el subsidio seguirá para este 2019. Queremos seguir impactando miles de afiliados como lo hicimos el año anterior, en donde la caja ofrecerá nuevas oportunidades de vida a todos esos afiliados para que puedan recibir esa formación en el cual les entregaremos las capacidades, herramientas y competencias necesarias para que les permita continuar con su proyecto de vida. Asimismo, estaremos obviamente entregando también nuestros subsidios de vivienda para contribuir a ese sueño de poder tener casa propia. Y también, no solamente de tener la casa, sino para el mejoramiento de la vivienda, de ese sitio propio que ya algunos puedan tener, o la construcción, si tienen algún lote o algún terreno, o como decimos aquí, alguna terraza en el cual ellos puedan construir ese sueño. También seguiremos, obviamente, con el pago de nuestra cota monetaria a aquellos trabajadores, que como bien se define, contribuye tanto a aliviar un poco esa carga económica del sostenimiento familiar. Así como lo dice el director, la caja invita a los afiliados categoría A o B a postularse para acceder a uno de los subsidios educativos que otorgaremos este año. Este subsidio contempla el pago de las mensualidades en colegios formales privados, con el fin de apoyar económicamente a las familias afiliadas, así como ayudar a solventar los gastos que se generan en los centros de rehabilitación para personas en situación de discapacidad y en las instituciones educativas. Si aplicas para acceder a este subsidio, recuerda que hasta el 15 de febrero estará disponible el formulario en nuestro sitio web para que lo diligencies y entregues en nuestros centros de servicios de la caja y en la sede educativa Confenalco Palace. Director, entre nuestros parques y hoteles Confenalco, ¿cuál es el que más le gusta? Pues Natalia, realmente a mí me gustan todos nuestros parques y todos nuestros hoteles. Son todos unas sedes, unos sitios, unos lugares dispuestos especialmente para el uso, para el goce, para el disfrute de todas las personas. Allí lo único que buscamos es generar esos espacios donde la gente pueda encontrar felicidad, donde pueda descansar, donde pueda esparcirse libre y sanamente. Yo hago una invitación para que todos nuestros afiliados puedan conocer nuestros hoteles y nuestros parques. Nuestros parques, ahora que estamos, por ejemplo, en el Club Parque Confenalco Guayabal, también tenemos la posibilidad de disfrutarlo gracias a una gran inversión que hemos hecho, pero también tenemos unas inversiones importantes en nuestro parque de stamarindos. Actualmente también estamos interviniendo nuestro hotel Los Farallones en la Pintada, pero siempre lo que estamos haciendo, lo que estamos disponiendo, es para que encontremos unos lugares no solamente dignos, sino especialmente adecuados para que los podamos disfrutar. Así es, director. Los hoteles y parques Confenalco son lugares únicos para disfrutar con familia y amigos. Veamos. Para descansar y divertirse no hay temporada. Todo el año podrás vivir días llenos de mucho descanso y diversión en nuestros hoteles y parques Confenalco. Disfruta la tranquilidad y ambiente colonial del Hotel Hacienda Balandú en el hermoso municipio de Jardín. Vive la naturaleza en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas en Santa Elena o los mejores momentos de descanso y relajación en el Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama en el Carmen de Viboral. O si prefieres el mejor ambiente tropical, reserva ahora mismo en la hostería o camping Los Farallones en La Pintada. Además, prográmate con mucha diversión en nuestros parques. Disfruta del Parque Los Tamarindos en San Jerónimo, ecoparque Mario Aramburo Restrepo en Andes, Parque de los Encuentros en Apartado y Parque Club Confenalco Guayabal en Medellín. Deporte, zonas húmedas, senderos y programación especial encontrarás en cada uno de estos espacios. Aprovecha y comparte con nosotros momentos llenos de felicidad. Director, antes de finalizar y deseándole nuevamente a quienes nos ven un año lleno de energía positiva y mucha felicidad en el que los retos y sueños se cumplan, lo invito a brindarle un mensaje a todos nuestros afiliados y usuarios. No, para ellos un mensaje de tranquilidad en el sentido de que pueden estar seguros que Confenalco Antioquia seguirá trabajando incansablemente pensando en su bienestar y desarrollo. Con los nuevos proyectos que tenemos este año de innovación, como lo es el caso de la transformación digital, lo que estamos buscando es la posibilidad de poder seguir interactuando con ellos de una manera más ágil, más oportuna, donde podamos comunicarnos en línea constantemente. Tenemos muchos sueños y esos sueños solamente tienen un propósito y es poder hacerlos felices. Un abrazo para todos y nuevamente les deseo un feliz año lleno de propósitos buenos y que todas esas metas, que todos esos sueños que nos propongamos, luchemos todos para que los podamos alcanzar. Claro que sí, director, estamos seguros que así será. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa y a todos ustedes les reiteramos nuestro saludo de año nuevo y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto!